El carnet de identidad terminado en 35 fue lo que le permitió a esta asistente del público convertirse en una de las participantes del concurso en el que se podría ganar un auto. ¡Arriba, señora! ¡Y destapa la primera letra, la S! ¡Y destapa el caballero, la primera! La señora comienza la palabra, se lleva el automóvil, cero kilómetros, la señora lanza, pasa por su búsqueda, ¡y destapa la señora! El caballero lanza y destapa la segunda, la señora vuelve a lanzar, un poquito más fuerte caballero, a la próxima, ¡y destapa! Un poquito más fuerte la señora, a la próxima, ¡y no destapa! Un poquito más fuerte señora, la señora ya tiene la mitad del automóvil en su poder, en este momento va avanzando la tómbola, y la señora, y la señora, y la señora, ¡y destapa la segunda! Aquí lo llevaba a la otra, concha cuatro, aquí estamos entregando el automóvil cero kilómetros por Super Chromium de Chic. ¡Vamos a destapa el caballero! Super Chromium de Chic, lo mejor de la fechada tradicional, ¡y no destapa! En este momento, ¡vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Y no destapa el caballero! Y la señora tiene otra vez la oportunidad de lanzar, lanza, va por Super Chromium, va como quede, ¡y destapa la penúltima! Y lanza nuevamente, ¡no destapa! ¡Espera! ¡A lo mejor se lo lleva! ¡Ahora! La señora se acaba de ganar un automóvil cero kilómetros, se acaba de ganar la señora un automóvil cero kilómetros, y se acaba de ganar el automóvil, ¿tiene la señora que viene ahí? ¡Mi mamá! ¡Su mamá! ¡Fuerte el aplauso para la señora! Don Francisco no sabe cuál es la emoción que tengo en estos momentos. No puedo expresar. Las gratitudes que siento por usted, don Francisco, es por esta invitación que nos ha hecho. Y usted no sabe, don Francisco, lo bien que nos viene esto, porque atravesamos por una situación muy crítica en estos momentos, y esta es nuestra salvación. ¿Qué cosa les pasa? Estamos pasando por un momento malo, pero... ¿Qué es lo que les pasa? O sea, estamos en un momento malo económicamente. ¿Sí? Sí, en realidad soy la que mantengo mi casa, para mi ser niño, mi madre. No puedo hablar. No van a llorar nada más. Es que todo no podía ser mala suerte, solamente. Si es de buena suerte, el color verde. No le sacan parte, además, porque no es que es de carabinero la última. Muy bien, pues nos alegramos mucho que el auto quede en buenas manos. No es que hasta la señora se emocionó ahí. Estaba en la primera fila también. Lloró un poquitito. Y mire, mire la emoción de este caballero ahí. Tomen asiento para que lo vean por dentro, a ver si les gusta. Súdose por el otro lado, mamita. Una lagrimita por este lado. Bueno, me alegro mucho. ¿Le gustó? Sí. ¿Cómo? No me va a gustar. Estoy feliz. ¿Qué vendió? ¿Usted me dijo? Artículos de paquetería. ¿Y la mamá? Igual. Ya. Por eso, en vez de llorar, tenía que reírse usted, porque usted vende paquetería. No para que llore. ¿No vale? ¿Está usted, señora? ¿Ah? No vale. Ahora ya está más tranquila. Donde yo la abracé. Lo único nomás es que me voy a tener que bajar un poquito de peso. Pero... Digo porque como el auto, son de estos autos chicos. Y... Ahora una cosa, señora, muy importante. Pues la semana pasada también se llevó un auto, una persona, y vino a reclamar el Luna aquí. Y yo creo que no le pase lo mismo, porque reclamó que se lo habían dado sin motor. Porque lo había abierto adelante. Y la cosa es que este usa el motor atrás, ¿me entiendes? Entonces vino indignado el Luna y dijo, no lo pude sacar porque no tenía motor. Y no miró atrás del gallo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Me entiende usted? Así que ya sabe usted que el motor está atrás, los limpias para abrirse, están adelante. Tiene una rueda de repuesto. No vaya a pensar usted que es una rueda que se le cayó. No, es una rueda de repuesto. ¿Usted sabe manejar? No. No. ¿Cómo se llama el que hace los cursos? No, ¿cómo se llama el que hace los cursos de manejar? Parejo. Eso. Parejo, parejo. Eso. Bueno, usted no tiene para qué ir donde parejo, porque tendrá algún amigo que le pueda, digamos, enseñar a manejar. ¿Eh? 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 Mi cuñado me enseña. ¿Eh? Sé que ellos me están viendo en la casa de su abuelita, la otra abuelita. ¿Sí? Este premio se lo dedico a ellos. ¿Completamente? A ellos completamente. Mi otro niño, el mayor, no me ve porque anda en el tabo de vacaciones. ¿En el tabo? Sí, con los profesores. Ya. Pero cuando llegue yo sé que va a estar feliz. ¿Sí, señora? Pero no se preocupe, usted... ¿Cuánto es bueno bailar? ¿Cuánto es bueno bailar? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Total, cuando lo pasen yo estoy en Corea. Bueno. La felicito. Estoy muy contento que se haya llevado el premio, que realmente lo necesitara. Ojalá pudiéramos entregar siempre el premio así, pero usted sabe, el premio cae según donde el caballero que está allá arriba, no piense en el iluminador, no, más arriba. Más arriba, el caballero que está allá arriba lo quiere entregar. En este caso, el caballero que está allá arriba se lo quiso entregar a usted. Entonces, si él se lo quiso entregar a usted, usted se lo lleva y ojalá se lo llegue con mucha suerte. Parece que nos quieren sacar una foto. Listo. Ya, gracias. Al contrario. Véseme usted a su mamá. ¿Ah? Ah, pues estaba ahí. No, no. No. ¿No creen a ella que son bromas?